Muy buenas noches y bienvenidos ahora sí a esta sexta sesión de propuestas del bicentenario titulada hacia una gestión pública de calidad. Yo soy Ale Costa, curadora de economía del comité de lectura y esta noche junto a José Alejandro Bodoy, consultor en política y comunicaciones y docente universitario, vamos a conversar con Carlos Oliva, ex ministro de economía y finanzas, quien va a responder tanto a nuestras preguntas como a sus preguntas, las consultas del público, sobre las propuestas en el eje de gestión pública eficiente para mejores servicios. Este eje fundamental es uno de los seis nueve ejes de las propuestas del bicentenario, esta iniciativa liderada por Videnza Consultores para tratar de aportar al debate público, entregar a la ciudadanía y también a los candidatos propuestas para mejorar nuestro país. Estas propuestas han sido diseñadas por expertos de Videnza y también por colegas invitados que buscan impulsar mejores en temas fundamentales para el país durante el próximo gobierno. Esta sesión va a durar aproximadamente 40 minutos y vamos a tomar en cuenta las preguntas que ustedes ya enviaron al llenar su formulario de inscripción, pero también las que nos puedan dejar en sus comentarios a través de Twitter y de Facebook. Sin más preámbulos, le doy el pase a José Alejandro para que podamos iniciar las preguntas. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Ale. Buenas noches, Carlos. Gracias a Videnza por la invitación. Yo quería comenzar este diálogo con Carlos preguntando sobre un problema que nos atañe a todos y que es uno de los aspectos que en todas las encuestas sale como una preocupación. Es el tema de la corrupción. Y yo quería preguntarle a Carlos, ¿cuáles son las posibilidades de tener una gestión pública libre de corrupción? Hola, muy buenas tardes, noches a todos. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas. Esta pregunta la verdad es que es súper complicada. Todos los países de una u otra manera tienen corrupción. Hemos visto casos recientes desde Chile hasta Singapur y por supuesto muchos países de África y América Latina. Nosotros en el Perú lamentablemente no estamos inoculados contra este gran mal y erradicarla es una tarea de titanes que involucra muchos aspectos, ¿no? Desde algunos cambios que hay que hacer en los procesos de selección, cambios legales, cambio en la mentalidad de la gente, cambios en el poder judicial, en la fiscalía, en el mismo poder ejecutivo, cambios en los partidos políticos, en el Congreso. Tiene que haber una visión integral para poder erradicar la corrupción. Uno siempre puede tratar de poner una medida por aquí, otra medida por allá, que puede tener algún resultado particular favorable. Sin embargo, esto está lamentablemente tan enraizado, no solo en el sector público, sino diría en toda nuestra sociedad que hay que verlo de una manera integral y eso no es nada fácil, ¿no? Carlos, la corrupción finalmente, las ineficiencias y los errores en la gestión pública los cometen las personas. ¿Cuáles han sido un poco las conclusiones que han hecho respecto al análisis de la calidad del recurso humano en el Estado peruano? ¿Y cómo podemos hacer para terminar con este desorden de diferentes regímenes laborales en el que se mete el Congreso, por ejemplo, ahora eliminando el régimen CAS, incrementando el desorden? ¿Cómo podemos tener un mejor y más honesto aparato estatal? El diagnóstico, la verdad, es que no es muy promisorio, ¿no? Nosotros tenemos algunas evaluaciones que ha hecho servir en los últimos años a los servidores públicos que están actualmente o que estuvieron en su momento y los resultados son bastante malos, ¿no? La gran mayoría, digamos, sale jalada en los exámenes que hace servir y es un problema intrínseco que tenemos que solucionar. A eso, por supuesto, hay que añadir lo que mencionas de la diversidad de regímenes laborales, ustedes saben que en el Estado tenemos más o menos 1.400.000 personas, ¿no? Y en lo que debería ser la carrera pública hay aproximadamente 500.000, más o menos un 35%, ¿no? El resto son carreras especiales, etcétera. Hay mucha disparidad en los sueldos, hay personas que trabajan igual y uno puede estar ganando el doble, el triple o el cuadro que el otro. Entonces hay mucho, mucho desorden, y las soluciones por lo general han sido parches, que no son ninguna solución en el fondo. De alguna manera con la ley del servicio civil del año 2013 se trató de solucionar gran parte de esto, pero lamentablemente esta norma no ha sido implementada con la velocidad que debió haber sido implantada. Entonces tenemos ahora, seguimos teniendo el problema. Yo creo que la solución es efectivamente, por un lado, implementar la ley del servicio civil. ¿Y por qué digo eso? Porque eso es realmente la creación de una carrera dentro del sector público. Uno de los grandes problemas que tenemos es la rotación de los funcionarios, que se ve tanto en los más altos niveles, hablando de ministros, bueno, del presidente para empezar en los últimos años, pero también de ministros, gobernadores, alcaldes, viceministros, etcétera. Pero también de los trabajadores que están debajo, porque la gran mayoría son CAS. Hay cerca de 250.000 o 300.000 CAS en el Estado. Hay otros 100.000 que son contratos de locación de servicio, que también por naturaleza son temporales, ¿no? Y con esa, digamos, masa de trabajadores que tienen contratos de menos de un año, es muy difícil hacer políticas públicas e implementarlas. Entonces debemos tener una carrera, ¿no? Y tener una carrera significa, para que la gente tenga una idea, pues, por ejemplo, cuando uno entra a la policía o al ejército, a la marina, sabe que hay una línea de carrera, ¿no? Que uno empieza desde abajo y conforme va creciendo, se va desarrollando, uno va ascendiendo. Y sabe que va a trabajar ahí 20, 30, 40 años, ¿no? Porque esa es la decisión de vida que ha tomado. Hay mucha gente que quiere tomar esa decisión de vida, servir al, ¿no? Trabajar como servidor público. Y no hay una línea de carrera actualmente. Entonces la ley de servicio civil lo que te da es esa oportunidad de tener una línea de carrera y de desarrollarte y eventualmente podrás ser director general, ministro, ¿no? Pero ya quedarte en el sector público más allá de que si cambian al ministro o cambian al presidente. Y eso es lo que tienen los países desarrollados y nosotros no lo tenemos, lamentablemente. Lo tenemos en el papel, mejor dicho, que es esta ley del 2013, pero que hasta ahora no se implementa. Carlos, yo tengo, yo tengo otra duda que va a otro aspecto de los recursos humanos que Alejandra ha puesto muy bien sobre la mesa. Tiene que ver con el tema del trato que el funcionario le da al ciudadano. Finalmente, el funcionario público que atiende directamente a una persona cuando se acerca a una ventanilla, cuando se acerca a una entidad pública o cuando, como ahora, por la pandemia, le presenta algún tipo de documento en forma virtual, la forma en cómo esa persona lo trata o la forma en cómo esta persona se dirige al ciudadano es precisamente aquella que le puede dar un indicador de cuánto al Estado le importa esa preocupación, ese trámite o esa inquietud que está transmitiendo. Entonces, ¿cómo podríamos hacer para no solamente tener una carrera predictible, sino también que esa carrera predictible vaya acompañada de una mejor atención por parte del funcionario público de alto, mediano y bajo nivel con la persona común y corriente que se acerca a cualquier entidad pública? Sí, eso es súper relevante y anecdóticamente les comento que yo ayer tuve que ir a hacer un trámite y pude de alguna manera sentir parte de lo que mencionas. No voy a decir que me trataron mal, pero realmente no se nota cordialidad al momento de tratar. Y eso se puede deber a diversos motivos. Primero, que las personas que tienen atención directa al público tienen que estar bien capacitadas. Segundo, tienen que haber los incentivos adecuados. Si esa persona, por decir algo, tiene un contrato de tres meses, seis meses, la verdad es que quizás no se la está jugando como debería jugarse, por eso es importante tener una carrera. Y ahí hay un cambio de chip que yo me atrevería a decir que también tiene que ir al sector privado. Esto no solamente sucede en el sector público. Cuando uno va a veces a hacer un trámite también con alguna entidad privada, también a veces siente el mismo desdén cuando uno lo trata. Y eso tiene mucho que ver con la educación, con la capacitación que se le da a las personas que tienen este trato. Esto es algo muy, pero muy importante. Y la gente cree que es fácil. Cree que simplemente es cuestión de poner a alguien ahí que repita algo mecánicamente y eso. Y la verdad es que no debería ser así. El tratar directamente con el público requiere de algunas habilidades especiales. No cualquiera está capacitado para hacer eso. Porque no lo han enseñado o porque intrínsecamente no tiene esas capacidades. Entonces hay que hacer un proceso de selección. Hay que evaluar bien a las personas que van a tener esta relación con un público. Y eso es parte también de lo que debería ser la reforma del servicio civil. Cuando hablamos de gestión pública, que puede sonar como un término muy amplio, estamos hablando de la capacidad que tiene el Estado para cumplir sus funciones. Y me parecía interesante el análisis que hacían ustedes. Era que en algunos espacios se había avanzado de manera bastante importante en el Perú, en la estabilidad macroeconómica, que habría ya tendremos otra discusión más adelante sobre si verdaderamente apreciamos ese avance y lo cuidamos como la joya que es. Pero por otro lado, más bien las funciones del Estado, las funciones prioritarias, salud, empleo, perdón, educación, seguridad, servicios básicos, infraestructura, no se cumplen. Y pueden parecer palabras muy rimbombantes y generales, pero lo vemos en esta pandemia en la que en este momento no tenemos camas UCI disponibles para atender a una segunda ola. No es la primera, sino la segunda. Seguimos con problemas para que los bonos lleguen a las personas que los necesitan. ¿Qué otras cosas podemos hacer además de esta ya complicada mejora del recurso humano para que nuestro Estado peruano empiece a funcionar de una manera en la que sirva finalmente a los ciudadanos? Sí, ahí ponemos en el documento que hemos tenido, hemos sido muy erráticos como Estado en los resultados que le hemos dado al público, ¿no? Es como el alumno del colegio que se saca 19, 20 en matemáticas, se saca 9, 10, 11 en lenguaje y se saca 0, 2 en ciencia natural, ¿no? Entonces es una, digamos, el promedio al final es regular nada más, ¿no? Lo mismo hemos tenido en el Estado, tenemos o hemos tenido políticas macroeconómicas durante más de 20 años donde hemos estado entre los mejores de la clase a nivel mundial, ¿no? Reconocidos por una serie de realismos y de índices. En términos de competitividad, que hemos estado más o menos a media tabla, los índices de competitividad nos ponen en el puesto 60, 70, 80, entre 150 países. Y en otros temas estamos muy mal, ¿no? Estamos al al borde, en el borde inferior de la tabla y que son precisamente, y de manera no sé si curiosa, son precisamente los que la Constitución le dice que son responsabilidad casi exclusiva del Estado, ¿no? Cuando uno mira el artículo 58 de la Constitución, ve que el Estado es responsable de los temas que acabas de mencionar alguien, de la seguridad ciudadana, educación, salud, infraestructura, promoción del empleo. Y en todos esos temas estamos muy, pero muy mal. Podemos poner muchos indicadores al respecto, ¿no? Por eso que a veces sorprende las personas que todavía quieren que el Estado haga más, ¿no? Cuando con lo poco que le está diciendo la Constitución que tiene que hacer, no lo hace bien. Yo creo que ese es el primer paso, enfocarnos en las cosas que no estamos haciendo bien. Y para eso se necesitan, pues, muchas cosas, pero el foco del documento tiene que ver mucho con la gestión pública que se requiere para eso, ¿no? Entonces, enfocarnos en los tres grandes temas, digamos, ¿no? En la macro hay que seguir, digamos, no es algo que tengamos comprado, ¿no? Hay que seguir haciéndolo bien y eso a veces no es fácil porque hay mucha presión populista que últimamente, sobre todo, nos está también poniendo al borde del abismo, ¿no? En los temas de competitividad, que yo siempre he resaltado en cada foro que puedo, porque esa es la única manera de ser un país desarrollado dentro de 25 o 30 años, si aumentamos la competitividad de la economía, que nos dé, que es el principal instrumento para ser un país que se consolide y que pueda ser desarrollado. Y después, en una serie de servicios típicamente del Estado, como la educación, la salud, la promoción del empleo, la infraestructura, que también son muy importantes y donde tenemos los grandes vacíos. Entonces, muchas de las medidas que estamos recomendando en el documento, no solo en el que yo he preparado, sino también en los otros que han preparado los colegas, tienen que ver con cómo hacer un Estado más eficiente, más eficaz, que brinde servicios de calidad, que sea transparente y que al final esté al servicio del ciudadano, ¿no? Que es el chip final que tenemos que cambiar para poder avanzar. Carlos, estuve revisando el documento que me pareció muy interesante y una de las cosas que más me resaltó y que me llamó la atención fue el tema del eje de administración pública moderna. Y dentro del mismo, el concepto de interoperabilidad. Yo quisiera que nos expliques a todos en qué consiste este concepto y ahí se está proponiendo consolidar una plataforma interoperabilidad, el PIB. Quiero que también nos expliques un poco para el público en qué consistiría esta propuesta en concreto. Sí, eso está en camino. Bueno, hace 10 años que está en camino, ¿no? Yo la primera vez que escuché del PIB era hace como 10 años y dentro de poco entiendo que va a haber una licitación internacional ahora en un par de semanas para seleccionar esta plataforma. De lo que se trata es de que los distintos sistemas que maneja el Estado, en los ministerios, en los organismos públicos, etcétera, estén de alguna manera interconectados. El típico ejemplo que ahora se ha venido superando, ¿no? Pero el típico ejemplo era que siempre, por ejemplo, cuando uno va a hacer un trámite, le pedían que lleve su DNI con una copia certificada o incluso tienes que ir al notario para que te ponga el sello en tu fotocopia y te diga que efectivamente ese es tu DNI, ¿no? Y tenías que ir, no sé, al Banco de la Nación con ese papel, etcétera. Entonces, la idea es que ya no le pidas al ciudadano información que el Estado, como Estado, ya la tiene. En el Estado hay una entidad que se llama RENIEC que tiene tu DNI. Entonces, ese funcionario que se la pida a la RENIEC apretando un botón y que verifique tu identidad y no se la pidas al ciudadano, le diga, ciudadano, tráeme esto, tráeme lo otro. Lo mismo con los antecedentes policiales, por ejemplo, ¿no? Los antecedentes policiales se le pueden pedir directamente al Poder Judicial, perdón, los policiales al Ministerio del Interior y los judiciales al Poder Judicial. Nuevamente, eso el funcionario público lo puede hacer apretando un botón. No tienes que decirle al ciudadano, tráeme tu certificado de antecedentes policiales o tráeme tu certificado de antecedentes judiciales. Entonces, esta plataforma precisamente lo que trata es de integrar y que haya estos interfaces o esta interconexión entre todos los sistemas que tiene el Estado para que el mismo Estado, en vez de estar pidiéndole más información al ciudadano, ya la tenga y pueda consultarse a sí mismo, digamos, en los casos que sea necesario. Entonces, esta plataforma pide, busca precisamente eso, ¿no? La interoperabilidad entre los diversos sistemas del Estado. Y esto no es algo fácil, digamos, porque cada entidad pública ha desarrollado sus sistemas en distintos momentos, ¿no? Unos son IBM, otros son Oracle, otros son, digamos, Linux, son abiertos, etcétera, etcétera. No es tan fácil, digamos, hacer esta interconexión, pero de eso se trata, ¿no? De que el mismo Estado se pregunte a sí mismo en vez de estar preguntándole al ciudadano cada vez que va a hacer un trámite. Hablamos ahí, en esta plataforma de interoperabilidad, de eficiencias mínimas, ¿no? De ahorro de tiempos, de procesos que van a requerir de todas maneras una inversión inicial. ¿Qué tan eficiente, o mejor dicho, qué tan ineficiente es el Estado al momento de gastar el dinero al que contribuimos todos los peruanos, personas naturales y empresas? A ver, yo ahí pongo que hay tres características, hasta cuatro, del gasto público. Por un lado es ineficiente, en el sentido de que hay mucho desperdicio en el camino. Desperdicio a veces por procesos, que tardan mucho, o a veces por corrupción, que simplemente se roban la plata. Entonces hay pérdidas de dinero en el camino. También es ineficaz. Ineficaz significa que lo que se propone hacer no lo hace. Para eso tenemos los ejemplos de las obras públicas que están paralizadas, que en su momento la patrolería dijo que eran cerca de seis mil. Entonces, no solo se pierde plata en el camino, sino que ni siquiera terminamos las obras. Y en otras ocasiones es inoportuno. Hace lo que tiene que hacer, pero no lo hace en el momento que tiene que hacerlo. Compra tablets, las distribuye, pero las distribuye un año después. Entonces se pierde esa oportunidad que es muy importante. Y eso sin notar otros problemas ya de la calidad en sí, del servicio y de la transparencia. Entonces tenemos estos graves problemas en el Estado que al final hacen, tienen muchos efectos. Uno es que pierde legitimidad ante la población. La población en general está descontenta con su Estado. Ahí presentamos también algunos datos de las encuestas que se hacen normalmente en todos los países de América Latina y un 8% confía en el Congreso, un 13% en el Poder Ejecutivo, un 16% en el Poder Judicial, etc. Entonces hay una crisis grave de legitimidad que es producto de estas malas prácticas que hay en el Estado. Y a eso hay que sumar ya el efecto directo, que no se terminan las obras, que la gente no tiene agua, la gente no tiene su tablet a tiempo, las vacunas llegan tarde, mal y nunca, etc. Que también generan este malestar. Entonces tenemos una serie de efectos directos e indirectos de esta ineficiencia, ineficacia y falta de oportunidad del Estado. Y en el documento ponemos algunos temas quizás un poquito técnicos, pero que son muy necesarios para empezar a darle vuelta a esto y empezar a hacer un Estado mucho más eficiente, tanto en el manejo de los recursos como en la atención directa al público. Ya en el tema de la gobernanza, en el documento se propone que quien esté a cargo de hacer el seguimiento de las medidas que se están proponiendo sea la unidad de cumplimiento de la presidencia del Consejo de Ministros, una unidad que se creó en el año 2017 cuando Fernando Zavala era precisamente presidente del Consejo de Ministros. Sin embargo, esa unidad todavía sigue siendo muy pequeña, muy poco empoderada. ¿Cómo podríamos darle entonces a esa unidad de cumplimiento el peso necesario para que no solamente pueda seguir las políticas públicas que estás proponiendo en materia de gestión pública, sino en general para que sea un ente que pueda darle seguimiento y continuidad a todas las políticas públicas que tiene el Estado peruano? Así es. La característica principal de estas reformas que estamos planteando en el documento es que son transversales. Por eso no se la puedes encargar a un ministerio sectorial en particular, ni al MEF, ni al Ministerio de Ambiente o cualquiera. Es por eso que creemos que tiene que estar a cargo de la PCM, que es el que tiene esta transversalidad y el poder para poder hacer el seguimiento. Y proponemos que sea la unidad de cumplimiento, que me parece que fue una excelente idea, que lamentablemente, como muchas cosas en el Estado, se ha quedado básicamente al inicio. Ya comentábamos lo de la reforma del servicio civil, que también está básicamente en el papel. Acá ha pasado algo similar también. Se creó con muy buen impacto, con muy buena intención, pero no se nota el efecto de esta unidad de cumplimiento o delivery unit, como quieran llamarlo. Pero todo esto tiene detrás el liderazgo que es importantísimo de parte, primero, del presidente de la República y, segundo, de quien sea primer ministro. Entonces, si no tenemos ese liderazgo al más alto nivel, cualquier otro esfuerzo va a caer en saco roto. Necesitamos que el próximo presidente o presidenta de la República se compre este tema de la gestión pública y utilice la información que este delivery unit le estaría dando. Porque la unidad de cumplimiento puede hacer todo su trabajo, pero al final se requiere de alguien con verdadero poder para tomar las decisiones que haya que tomar. Porque hay muchos cambios que son legales, otros cambios a nivel de Congreso, otros cambios a nivel de Decreto Supremo. Entonces, si no hay ese liderazgo del presidente y del eventual primer ministro, muy poco se va a poder hacer. La unidad de cumplimiento es, digamos, el instrumento, la parte técnica que tendría que tener esta visión transversal, intersectorial e intergubernamental también, porque hay reformas que hay que hacerlas a los niveles de gobiernos regionales y locales. Pero necesitas a la cabeza a alguien que se compre este tema. Y esa es, al final, la gran recomendación que encontramos no solo en el documento que yo he preparado, sino en casi todos los de la propuesta del Bicentenario. Al final, la gran conclusión es esto, que sin liderazgo no vamos a poder hacer lo que se requiere. Y ese liderazgo tiene que estar enfocado. Y para eso, el presidente de la República tiene que tener no solo el equipo necesario, sino también las condiciones necesarias. Un presidente que tema ser vacado cada tres meses, por ejemplo, va a ser muy difícil que pueda ejercer ese liderazgo. Y ahí hay otra área de acción, digamos, que tenemos que reformar en nuestro contrato social para que la presidencia de la República no sea efímera, como aparentemente puede ser, dadas las circunstancias que estamos viviendo y que hemos vivido recientemente. Otro de los pendientes que ya hemos mencionado, pero que es importante creo analizar con un poco más de detalle, es el régimen del servicio civil. Y quería, en ese sentido, transmitirte una pregunta que nos hacen desde el Facebook. ¿Qué pasa con servir? Todos están a favor de la meritocracia, pero ¿qué hay que hacer o corregir para que efectivamente avance? Sí, a ver, ahí ha habido varios temas, espero que sean elecciones aprendidas. Una es lo que acabo de mencionar, la falta de liderazgo, no de servir directamente, sino de los que son los jefes de servir, digamos, tanto de la PCM como del mismo presidente de la República. Yo no he escuchado a ningún presidente que defienda públicamente la reforma del servicio civil. Y rara vez se escuchaba a alguien en PCM que diga lo mismo, a pesar de que los directores o los presidentes de servicio sí han estado enfocados en eso. Entonces ahí ha habido un tema de liderazgo, porque el proceso de tránsito no ha sido fácil. Uno de los errores que creo que se cometió fue que se trató de ser muy perfeccionista desde el inicio. Y le pides demasiada información, demasiado trabajo a las entidades públicas para hacer el tránsito, al servicio civil, ¿no? Son básicamente dos o tres años de trabajo antes de poder ser aprobado o acreditado para entrar al servicio civil. Y eso con la rotación de funcionarios que hay, de ministros, etcétera, ha sido muy difícil. Yo creo que hemos debido hacer procesos mucho más ágiles en ese sentido. Y estamos, digamos, a punto con las condiciones para poder hacerlo ahora. Después de todo lo que ha pasado y todo lo que se ha avanzado, yo creo que hay cosas que se pueden hacer. Una que se propone en el documento, por ejemplo, es que a los gobiernos regionales se les presente una especie de formato o de matriz con la revisión de sus procesos, sus perfiles, etcétera. Porque todos los gobiernos regionales tienen más o menos la misma estructura. Entonces no tiene sentido que cada gobierno regional defina cuál es el perfil, por ejemplo, para su jefe de la gerencia de desarrollo social. Ese perfil debería ser el mismo para los 25 gobiernos regionales, ¿no? Pero no, ahora le damos a cada gobierno regional que tenga la discrecionalidad de definir ese perfil. Lo cual significa, pues, hacer el trabajo 25 veces, ¿no? Cuando con un formato que lo elabora servir, dice, mira, este es el perfil. Si quieres cambiar alguna cosa, adáptalo a tu realidad. Pero este es el perfil que se necesita, ¿no? Y no cada uno tiene que descubrir la pólvora en su propia región. Lo mismo se puede hacer con otras áreas, ¿no? Incluso a nivel de ministerios, etcétera. El jefe de presupuesto de un ministerio tiene que tener el mismo perfil en el ministerio A y en el ministerio B. ¿No? A uno le puedes pedir un poquito más de experiencia, quizás, si quieres, pero al final es el mismo. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para que este tránsito sea mucho más rápido. Y además hay una labor también política, ¿no? Porque desde el principio ha habido mucha resistencia de parte de los sindicatos, sobre todo con la reforma del servicio civil, ¿no? Y ahí, pues, no ha habido las defensas de la ley que a mí me hubiese gustado escuchar, ¿no? Y hay mucha gente que tiene miedo a la reforma del servicio civil. Mira, a mí me ha tocado vivirlo en el mismo mes, ¿no? Que se me acercaban a preguntarme si conseguirlo o si iban a despedir o qué iba a pasar con ellos, ¿no? Porque hay mucha falta de información y eso también es importante, creo, darle a conocer a la gente, ¿no? Que la idea es que la mejor gente se quede en el Estado, que tenga una carrera, que tenga un buen sueldo, que tenga relativa estabilidad, que se le capaciten todos los años o cada dos años, etc. Hay todo un ecosistema detrás que es de apoyo al servidor público, ¿no? Y que no se vea como una razia que va a ver si se implementa esta ley. Y esa parte política también ha faltado. Entonces, son varios los aspectos que se han debido hacer en el camino. Y creo que, a pesar de que ha habido pocos presidentes de servir, pues ha habido, no sé, desde que se implementó, desde que se aprobó la ley, deben haber habido, no sé, diez presidentes del Consejo de Ministros, doce, no sé. Entonces, esa falta de continuidad y de compromiso yo creo que ha afectado muchísimo a la implementación de la ley también, ¿no? Aparte de estos problemas puntuales que hemos anotado. Ahora, Carlos, tú estabas mencionando a los gobiernos regionales y creo que es importante hablar también del proceso de descentralización, ¿no? O sea, finalmente el próximo año cumplimos 20 años del proceso de descentralización o el inicio de la implementación del mismo. Y, ¿cómo puede o cómo aporta el documento para una mejora de este proceso luego de lo que hemos visto con algunos gobiernos regionales con problemas de corrupción y otros con serios problemas para poder gastar adecuadamente sus recursos? Sí, hay un tema ahí de capacidades, ¿no? Que tienen que ver nuevamente con el problema de que no hay una carrera pública. Y yo ahora estoy trabajando con la cooperación suiza, con algunos gobiernos regionales y locales y lo puedo vivir, digamos, todos los meses. Un gerente de infraestructura, un gerente de desarrollo social, un gobierno regional, en promedio no dura más de seis o de ocho meses. Entonces, y cuando cambias al gerente, cambias, se va el gerente con 10, 12 personas y vienen otras 10, 12 personas, ¿no? Entonces, y eso sucede porque no hay una carrera pública nuevamente, ¿no? Entonces, mientras eso siga pasando, va a ser muy difícil que podamos consolidar una verdadera descentralización. La falta de continuidad es un elemento clave para explicar por qué no somos capaces de ejecutar los presupuestos, por ejemplo. También hay otros temas que tienen que ver con reformas que hay que hacer desde el nivel central, digamos. Pero enfocándonos en el tema de la descentralización, hay que avanzar en la descentralización fiscal. Hay que hacer lo posible para que los gobiernos regionales y, sobre todo, los gobiernos locales tengan una mayor autonomía presupuestaria. Los gobiernos locales tienen una gran fuente de recursos que es, desafortunadamente, poco explotada, ¿no? Que es el impuesto predial. La recolección del impuesto predial en el Perú es uno de los más bajos de América Latina. ¿Qué decir si lo comparamos con la Alianza del Pacífico, no? Con las justas se recauda 0,3% del PBI con el impuesto predial, cuando en otros países se bordea un punto del PBI, ¿no? Entonces, y ahí en el documento también hay una serie de temas que hay que resolver para que los gobiernos locales, sobre todo las municipalidades provinciales, puedan recaudar más. Y eso, a su vez, ayude a fortalecer, ojalá que ayude a fortalecer las capacidades en los gobiernos locales, ¿no? Yo, como le digo, yo tengo bastante trato con los gobiernos regionales y locales y veo a gente muy bien intencionada, gente capacitada también, ¿no? Pero, les digo, a los seis meses esa persona ya está en otro lado. Probablemente en otro gobierno regional, pero no es posible sostener políticas y tener resultados cuando la gente cambia tan rápido. Entonces, yo, en lo personal, más que la capacidad en sí de las personas, creo que la rotación de personal es mucho más pernicioso para poder consolidar estos resultados, ¿no? Carlos, yo te quería seguir transmitiendo algunas preguntas que nos hacen a través de Facebook. Una hace referencia a la ley de contrataciones, ¿no? Cada cierto tiempo le hacemos un revamping, la cambiamos, decimos ahora si esta va a funcionar, lo que nos pregunta un asistente al webinar es, ¿qué tiene que serlo realmente diferente esta vez y que nos asegure que luego no la vuelvan a modificar? Y quería combinar esta con otra pregunta que nos ha hecho otro asistente, ¿cómo conseguir el punto intermedio entre servicios y procesos ágiles y seguridad en temas tecnológicos, por ejemplo, y también frente a la corrupción? Sí, a ver, con respecto a lo primero, concuerdo que creo que ya le exigimos demasiado al actual marco de la ley de contrataciones. La ley por sí misma no es mala, pero para el caso peruano creo que ya llegó a su límite, ¿no? Ya se han encontrado mil maneras de sacarle la vuelta, digamos. Es una ley demasiado reglamentarista, diría yo. Y mi idea, mi propuesta es cambiar hacia otro esquema que sea más colaborativo. Ya hay ejemplos en el mundo sobre este tipo de mecanismos. Hay una federación, una asociación internacional de ingenieros que se llama FIDIC, que tienen una serie de formatos y de parámetros de cómo deberían ser las contrataciones, sobre todo para la obra pública, para los proyectos de inversión, ¿no? Que de alguna manera es el ejemplo que se usa siempre acá en el Perú de los contratos NEC, que son propios del Reino Unido, ¿no? Es el mecanismo que tiene el Reino Unido para este tipo de contratos. Pero en el fondo se trata de lo mismo. Y yo creo que deberíamos transitar de esta ley tan reglamentarista hacia otra donde haya más colaboración. Que, por ejemplo, permita resolver diferencias en el camino sin necesidad de parar la obra. Ahora, con la ley que tenemos, apenas hay una disputa, la obra se paraliza. Eso no debería suceder, porque al final el gran perjudicado es el ciudadano. Deberían haber estos mecanismos que hay, que existen, digamos, en el mundo, para que de alguna manera se encapsule cualquier problema que pueda haber, que merezca una venda o algo imprevisto que ha sucedido, pero que la obra continúe. Entonces, eso se puede hacer. Entonces, yo creo que sí deberíamos tener algunos cambios en ese sentido. Y, como les digo, hay experiencia y acá se ha utilizado, pues, en los Juegos Panamericanos, por ejemplo, que funcionó bastante bien. Entonces, sí hay que hacer un cambio radical, ¿no? Porque, efectivamente, lo que hemos hecho en lo último, y yo me incluyo cuando fui ministro, fue hacer algunos ajustes por aquí y por allá, pensando que este gran esquema debería seguir funcionando, pero me doy cuenta de que eso no es así realmente. Hay que hacer este cambio radical. Y es uno de los pocos cambios legales que yo propongo en el documento, porque la gran mayoría de cambios que hay que hacer no implican leyes, ¿no? Implican más decisiones de política o decreto supremo, o en lo mejor de los casos. Y con respecto a lo segundo, sí, efectivamente, estamos en medio de esta transformación digital, que creo que para todos son muy claros los beneficios, pero también hay muchísimos riesgos inherentes, ¿no? Y gran parte de los riesgos tienen que ver con la ciberseguridad. Y a veces no tenemos los mecanismos del caso. Los hackers, digamos, siempre están un paso por encima del resto, ¿no? Y hemos visto miles de casos, incluso en países desarrollados. Imagínense lo que podría pasar si realmente tenemos un ataque muy serio en el país. Entonces, esto realmente tiene que ir de la mano. No basta, digamos, solamente tratar de tener los mejores sistemas, la interoperabilidad, etcétera, sino que tenemos que invertir muchísimo en ciberseguridad, ¿no? Y esta es una inversión que hay que hacerla, ¿no? Y que a veces resulta complicado justificarla, porque, claro, mientras no pase nada, la contraloría es capaz de decirte, oye, estás desperdiciando, ¿por qué gastaste 50 millones si nadie te ha atacado, no? O si no ha pasado nada, ¿no? Esa es el típico, a veces, de manera de pensar de algunos auditores que también hay que cambiarla, ¿no? Justamente el efecto de estos sistemas de seguridad es meter miedo, digamos, para que no te pase nada, ¿no? Y el hecho de que no pase nada, al contrario, significa que es un éxito, ¿no? Entonces, a eso también hay que inculcárselo a algunos auditores para justificar esta... Es como un seguro, ¿no? El mejor seguro es el que no utilizas, ¿no? Mira, cuando lo utilizas es porque estás teniendo algún tipo de problema, ¿no? Es algo similar. Un poco empatando lo último que has mencionado, Carlos, ese tema digital. Si bien es cierto que se han hecho algunos avances en la simplificación de trámites y esto ha llevado a una mayor digitalización del Estado, con la pandemia todavía tenemos mucho tramo por recorrer, tanto en la simplificación de trámites presenciales como en la simplificación de trámites virtuales. Entonces, ¿qué es lo que se propone allí tanto para que el ciudadano tenga claro qué documentos tiene que presentar o qué es lo que tiene que hacer? Y del otro lado, si es que tiene que acceder a una plataforma virtual, que sea en la menor cantidad de pasos posibles y que sea lo más amiable posible y no tenga que estar haciendo búsquedas de 10 o 15 minutos para tratar de encontrar algo dentro de una plataforma del Estado. Sí, ahí hay varios temas que son importantes, ¿no? Por un lado, tenemos que erradicar este pensamiento que hay en algunas instituciones de que los trámites son una forma de conseguir recursos, lo cual es un hecho, digamos, un trámite cuesta, pero uno no puede exagerar, digamos. Y lo he visto en varias entidades que mientras más complejo es, más le puedo sacar al ciudadano y eso al final es un ingreso para mi institución. Entonces, ese pensamiento tenemos que erradicarlo de la gente. En términos legales, cuando fui ministro hicimos algunos cambios para que esos recursos queden clarísimos que no son de la entidad, son recursos del tesoro, son recursos de todo el Estado, ¿no? Entonces, ahí hay un tema por avanzar, ¿no? Sacar de... Y en las municipalidades también pasa eso, ¿no? Esa es la manera de conseguirse la plata, digamos, los ingresos, y realmente no es la manera. Hay otras formas de conseguir, a través de los impuestos, por ejemplo, pero esto de poner tasas que exceden a veces el costo del servicio es muy importante. Entonces, ese es un primer tema que tenemos que erradicar y para eso hay algunas medidas que se pueden dar también desde la PCM, de la Secretaría de Gestión Pública, para poder evitar este mal uso de los cobros que se le hace a las personas, ¿no? Y después es importante la revisión de los procesos también, ¿no? Hay muchos procesos que, reitero, con la interoperabilidad se pueden reducir dramáticamente y también, nuevamente, el tema del liderazgo, ¿no? Les pongo un ejemplo que lo mencioné la vez pasada. Yo soy director en dos entidades públicas, en COFIDE y en el Consejo Fiscal. Y en ambas me obligan a llenar mi declaración de ingresos y rentas, ¿no? ¿Cuándo bastaría con que la presente una sola vez y que después ya quien sea que tenga esa información se la dé a quien quiera dársela o a quien pueda dársela o a quien tenga la... Pero no, yo ahora en diciembre tuve que llenar un día un formato que además te toma media hora en llenar o tienes que buscar cuánto tienes en el banco, cuánto, cuánto estaban priorizados tus predios, lo que sea. Y al día siguiente tuve que volver a hacer lo mismo, ¿no? Con la misma información para la otra entidad. Yo decía, oye, pero le estoy dando la Contraloría, ¿no? La misma información dos días seguidos. ¿Cuál es la lógica de eso? No, pues la Contraloría dice que como trabajas en dos sitios tienes que llenarlo dos veces. Entonces, y eso se soluciona con una decisión del Contralor. No hay mucho más que hacer. Pero, nuevamente, por algún motivo nos piden esas cosas. Y así, digamos, eso es algo personal, pero estoy seguro que así como es hay miles de ejemplos, ¿no? Cuando una empresa va a presentarse a una licitación y le piden, pues, toda su historia, ¿no? Al mes siguiente se presenta otra licitación y le vuelven a pedir lo mismo otra vez, ¿no? Va usted a sacar todas las copias legalizadas, a buscar los certificados de todas las personas, todo nuevamente, ¿no? Cuando esa información ya la tiene el OCE en todo caso, ¿pero por qué te la vuelven a pedir nuevamente y con espacios sumamente cortos, ¿no? En dos o tres meses tienes que presentarlo nuevamente. Entonces, hay un montón de cosas que son, que se pueden solucionar muy, pero muy rápidamente, pero en el Estado tenemos este tema, pues, de los compartimentos estancos, ¿no? No hay articulación entre las distintas entidades. Nuevamente, cada uno tiene su sistemita y cree que su sistemita es el mejor y no lo quiere compartir además con nadie. Entonces, ahí tenemos serios, serios problemas. Y nuevamente, acá es el presidente que tiene que decir, ¿sabe qué? Miren, a partir de mañana todas estas cosas me las eliminan y en dos semanas me van a decir cómo las han eliminado. Algo tan simple como eso, digamos, no lo vemos porque quizás el presidente puede estar pensando en otras cosas con toda la razón del mundo, pero se soluciona de esa forma, ¿no? No hay mucho que hacer, no hay que hacer grandes cambios legales, no hay que ir al Congreso, no hay que hacer nada de eso. Esto se soluciona con decisión. Hablamos de la necesidad de voluntad política, ¿no? Y de decisión política para hacer estos cambios en gestión pública que todos podemos coincidir que se necesitan. Pero, también hay una interferencia de la política en la gestión pública y a eso va una de las preguntas que nos han hecho llegar a través de los formales. ¿Qué señala? ¿Qué posibilidades hay de alejar los intereses políticos partidarios de la gestión pública y cómo inculcar la vocación de servicio en el servidor público? Sí, eso, la verdad, es que en nuestro país es sumamente complicado, ¿no? Y lo estamos viviendo recientemente. Las interferencias que hay entre el Congreso, por ejemplo, y el Poder Ejecutivo son muy difíciles de superar si no hay un cambio radical, nuevamente, ¿no? Acá, yo la vez pasada también hacía esta reflexión, ¿no? Nosotros hemos, de alguna manera, roto el, digamos, el botiquín contra incendios cuando realmente no había un incendio, ¿no? Hemos pasado una barrera al momento de cerrar el Congreso y al momento de vacar a los presidentes, ¿no? Lo hemos convertido ya en algo entre comillas relativamente fácil de hacer con estas interpretaciones que se han leído. Y eso, digamos, era el último recurso y lamentablemente hemos cruzado esa valla. Entonces, mientras sigamos con esa espada de Damocles, va a ser muy difícil que podamos avanzar y vamos a ver estas interferencias cruzadas. Entonces, a mí no me extrañaría que el presidente que gane va a estar feliz el 28, el 29 de julio y en septiembre le pongan ahí alguna demanda o algo y lo quieran vacar porque, no sé, a lo mejor hace siete años hizo alguna cosa que no debió haber hecho y listo, eso es incapacidad moral y lo sacamos. Así de sencillo puede ser si tenemos los votos, ¿no? Entonces, ese esa línea que hemos cruzado realmente es muy, pero muy peligrosa y no genera gobernanza, no genera gobernabilidad. Entonces, tenemos de alguna manera que ponernos de acuerdo como sociedad para volver a a delimitar claramente las funciones de cada uno, ¿no? Tanto del Congreso como del Poder Ejecutivo y que hayan las mínimas interferencias posibles, ¿no? Todas estas leyes inconstitucionales, de iniciativa de gasto, etcétera, es una intromisión pues burda y directa sobre las funciones que tiene el Poder Ejecutivo y lo peor es que los congresistas lo saben, ¿no? Además de un congresista escuchado decir, bueno, pues yo simplemente lo hago ya que si quiere el Tribunal Constitucional que después lo arregle. Entonces, ese tipo de mensajes digamos es muy, pero muy dañino y por ahí yo veo grandes, grandes problemas o grandes riesgos en todo caso para el futuro y eso tiene que arreglarse desde el primer día del próximo gobierno, ¿no? Porque si no vamos a estar en estas incertidumbres para el futuro que cualquier cosa de lo que hemos conversado la digitalización, la transformación digital, el servicio civil, todo esto digamos va a caer en saco roto si es que el presidente está con miedo de que cada tres meses a alguien se le ocurra abandonarlo por algún motivo y no vamos a poder avanzar, ¿no? Es el peor escenario realmente. Es el peor escenario exactamente, ¿no? La inestabilidad política y que no tenga nuestro próximo presidente el capital político suficiente y el apoyo político en el Congreso para poder implementar al menos algo de las propuestas que estamos conversando dentro de gestión pública, otros ejes y también desde otras plataformas desde las que se están haciendo propuestas para los próximos cinco años. Aquí vamos a cerrar este evento y yo quiero agradecer a José Alejandro por su compañía el día de hoy, a Carlos Oliva por su disposición y su claridad para responder y explicar con todo detalle lo relacionado a las propuestas del eje gestión pública eficiente para mejores servicios. Muchas gracias a ambos. La verdad es que se ha pasado rápidamente todo el tiempo como siempre pues hay otros temas para seguir conversando ojalá que haya otra oportunidad agradecerle a Evidenza por la invitación y en nombre de ellos me permito pues invitarlos también al próximo martes donde va a haber una charla entre dos ex ministros que entre ambos tienen tener unos siete años de experiencia como ministros que son Miguel Castilla y Milton Bongese van a hablar de reactivación económica del papel de la minería de los recursos naturales del sector hídrico van a hablar de diversos temas yo creo que va a ser muy interesante el próximo martes desde las ocho de la mañana y ojalá que podamos seguir conversando sobre estos temas al final lo que uno quiere hacer es apoyar con algunas ideas sobre la base de la misma experiencia que hemos tenido nosotros cosas buenas cosas malas que hemos podido ver y que ojalá le puedan servir al próximo gobierno para tomar las mejores decisiones en beneficio de toda la ciudadanía muchas gracias y un fuerte abrazo a todos gracias